Estamos por elevar el tema y no centrarnos solo en el caso de Valencia. Acabas de decir que el Partido Socialista respeta las sentencias. ¿Desde cuándo la izquierda radical ha respetado las sentencias? En ningún momento. En ningún momento. ¿Desde cuándo el señor Marlaska ha respetado las sentencias? En ningún momento. Al contrario, lo que han hecho es aquellos jueces que han ido contra ellos los han machacado y los han expulsado de su carrera. Yo he dicho que en política normalmente respetamos las sentencias judiciales. En política deberían respetarse las sentencias. Hay un montón de gente que no lo hace, pero en política normalmente acatamos las sentencias judiciales, las respetamos, podremos estar más o menos de acuerdo, pero las respetamos. Y en un momento que hay una sentencia tan dura en un hecho tan deleznable como este, pues creo que el Partido Socialista tenía que haber hablado. No sé si te entiendo bien o estás hablando en broma. ¿Desde cuándo los políticos en este país respetan las sentencias? Han hecho todo lo posible, pero la izquierda... Hay algunos que sí y otros que no, Roberto. Hay algunos que sí y otros que no. Vamos a ver. Como las personas de la calle. La izquierda no las ha respetado nunca. Y cuando no ha tenido más remedio, al final ha ido contra los jueces que las han emitido y los ha destituido y los ha metido en un rincón. O sea, vamos a ser serios, no digamos aquí que los políticos respetan las sentencias. Algunos y otros no. Aparte, aparte de que la Constitución les da pie para ello, porque lo que describe la Constitución no es una democracia, señoras y señores, sino un Estado oligárquico de partidos sin separación de poderes. Por tanto, ellos son la justicia. Bien, segundo Roberto Centeno, todos, absolutamente todos los políticos, todos ellos, ninguno de ellos respeta las sentencias de todos los partidos. Pero es eso, todos y cada uno de los políticos de España... ...no han tenido más remedio, pero ellos son la ley. Pero que ellos son la ley. Aclarado. Gracias, don Roberto. Gracias.